¿Cuándo vamos a estar en un contacto no cercano con el paciente sin procedimientos generadores de aerosoles? El equipo de protección personal a utilizar será el siguiente. Recuerde que el primer paso es la higiene de manos, con agua y jabón o con alcohol en gel. Es muy importante respetar los tiempos y todos los pasos. Una vez higienizadas las manos procederemos a la colocación de la sobretúnica. Tomaremos la misma que debe cubrir desde el cuello hasta las rodillas y desde los brazos hasta la muñeca y lo cerraremos en la espalda. Recuerden cruzarla para que quede totalmente cerrada y ataremos con un moño a la altura del cuello y de la cintura. Una vez colocada la sobretúnica procederemos a la colocación de la mascarilla. Recuerde que la parte azul va hacia afuera, recuerde moldear a nivel del arco nasal y las tirillas deben de estar hacia la parte de atrás de la cabeza o ajustadas detrás de la oreja. Una vez colocada el tapabocas nos colocaremos los guantes, recuerden que tienen que ser de lácteos resistentes a la fricción. Los mismos deben de cubrir por encima de la sobretúnica la parte del puño o sea la muñeca. De esta forma estaremos prontos para entrar a la habitación sin contacto cercano con el paciente y sin procedimientos generadores de aerosoles. Recuerde la importancia también de que haya un observador con un checklist que nos asegure que hemos cumplido todos los pasos correctos de este procedimiento. Para el retiro del mismo procederemos de la siguiente manera. Tomaremos el primer guante de la palma de la mano y lo enrollaremos y el segundo desde la parte interior de la muñeca hacia adelante. De esta manera descartamos en una bolsa roja. Procedemos a la higiene de manos recordando todos los pasos y el tiempo de duración. Procederemos a retirarnos la sobretúnica. Recuerde hinchar de la cinta a nivel del cuello y de la cintura de atrás hacia adelante. Tomaremos de los bordes interiores y la hinchamos hacia adelante. La descartamos sobre la bolsa roja y procederemos al retiro del tapabocas. Con una higiene de manos previa, recuerden retirárselo de la parte de atrás hacia adelante sin tocar el cuerpo y la parte exterior del tapabocas. Asegúrese de que todos los elementos sean descartados adecuadamente en una bolsa roja. Para la atención de un paciente con infección respiratoria o caso sospechoso o confirmado de COVID-19, procederemos a la colocación del equipo personal de la siguiente forma. Aclaramos que este equipo de protección personal es ante procedimientos generadores de aerosoles. Una vez higienizadas las manos, procederemos antes que nada a recoger el cabello y colocarnos el gorro. Luego procederemos a la colocación del primer par de guantes, que deben de ser de látex, resistentes a la atracción. Una vez colocados los mismos, procederemos a la colocación de la bata. Recuerde que la bata debe cubrir desde el cuello hasta debajo de la rodilla y en la parte de los brazos hasta la muñeca. Procederemos a atar con un moño a la altura del cuello y de la cintura, debiendo cruzar completamente la bata por la parte de la espalda. Una vez ajustada en el cuello y en la cintura, queda colocada la bata. Procederemos a la colocación del tapabocas de alta densidad N95. Recuerde que las tiras deben de estar suspendidas, debemos de cubrir nariz y boca, moldearlo a la altura del arco nasal y pasar las tiras hacia atrás. Una vez ajustado y colocado, procederemos a la prueba de cierre. Una vez comprobado que el mismo quedó correctamente colocado, procederemos a colocarnos la protección ocular. Primero colocaremos un par de gafas o antiparras. Luego procederemos a colocarnos la careta. La misma la debemos ajustar en la parte del frente, tiene que cubrir toda la superficie de la cara y el cuello. Una vez colocada la protección facial, procederemos a colocarnos el segundo par de guantes que debe cubrir la sobretúnica, la parte del puño, la muñeca, por encima de la sobretúnica. De esta manera, entonces estaremos correctamente protegidos para entrar a la habitación del paciente. Para el retiro del equipo procederemos de la siguiente forma. Primero nos retiraremos el segundo par de guantes. Recuerde hinchar de la parte interior de la muñeca hacia adelante. Lo descartamos en la bolsa roja. Luego procederemos a la higiene de manos. Nos retiramos la bata de la parte de atrás hacia adelante, tomándola de la parte interior. Hinchando hacia adelante y hacia abajo. Descartamos la misma en un recipiente con bolsa roja. Nuevamente procederemos a la higiene de manos y descartaremos la careta y la antiparra. Debemos de colocarla a la misma en un sitio para ser posteriormente higienizado y desinfectado. Procederemos al retiro del segundo par de guantes. Una vez retirado, nos volvemos a higienizar las manos y retiraremos el N95. Recuerde tirarlo de las tiras hacia adelante sin tocar el cuerpo del tapabocas y la parte exterior. Recuerde guardarlo en una bolsa de papel. Higienizando nuevamente las manos. Procederemos a retirarnos el gorro y descartarlo en una bolsa roja. De esta manera, finalizamos nuevamente con una higiene de manos, comprobando que todo el equipo sea retirado y descartado en forma correcta. Para ello, necesitamos un observador que tenga una lista de verificación para cumplir todos los pasos.